Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nuestra conferencia se titula Nuevos Retos Digitales para los Procesos de Desarrollo y Aprendizaje Organizacional. La transformación digital se venía realizando paso a paso, sin darnos cuenta o apenas sorprendiéndonos, pero el 2020 no solo será recordado por el año del COVID-19, sino que será el año que marcó el verdadero inicio de la nueva era digital, acontecimiento que aceleró este proceso sin discriminación alguna. Empresas pequeñas, medianas o grandes empresas, pequeños emprendimientos y grandes multinacionales, todas las organizaciones del mundo entendieron que es necesario generar cambios sustanciales hacia el vehículo de la digitalización y de la virtualidad, para que su organización pueda ser sostenible socialmente y económicamente. Porque no solo estamos hablando del teletrabajo, sino porque ese teletrabajo supone una serie de retos a superarse en el 2021. La digitalización no es un tema técnico, es un tema de gestión humana, o mejor dicho, el éxito no depende de la capacidad tecnológica en sí misma, sino de la capacidad de potenciar el talento humano a partir de los procesos de aprendizaje y desarrollo organizacional. Y precisamente de esto se trata el webinar del día de hoy. Durante el desarrollo del webinar podrán formular sus preguntas a través del chat, que serán respondidas por nuestra conferencista al finalizar su intervención. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada Sandra Castilla Estipsianos, quien es magíster en estudios políticos con énfasis en negociación y resolución de conflictos. Magíster en marketing y ventas de la Escuela Europea de Negocios y comunicadora social de la Universidad Pontificia Javeriana. Con amplia experiencia en las áreas de comunicación, desarrollo organizacional, responsabilidad social empresarial y relaciones con gobierno. Para dar paso a nuestra invitada, les recordamos que esta conferencia es presentada por los programas de especialización en desarrollo organizacional y procesos humanos y gerencia del talento humano. Si requieren mayor información de estos programas, puede comunicarse con los coordinadores. Los datos se encuentran en pantalla. Damos la bienvenida a nuestra conferencista Sandra Castilla Estipsianos. Bienvenida, Sandra. Martica, muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad del Norte, a toda la gente que hoy nos acompaña. Bienvenidos a esta pequeña conferencia que vamos a tener. Son esos nuevos retos digitales que tenemos ahora dentro de las organizaciones para ayudar en todo el proceso de desarrollo y aprendizaje organizacional. Porque definitivamente esto cambió. Esto ya no puede seguir igual. Miren el nuevo entorno. El nuevo entorno, si yo les preguntara, no es tan hasta aquí que uno abre y es, mira, estudia esto, estudia aquello. Mira, uno aprende a hacer juegos. Mira, ¿por qué no enfocas este otro juego? Mira, tenemos la mejor plataforma. Mira, cómprate este súper aplicativo que te sirve para, y uno ya no sabe ni qué escoger, ni cómo escoger, porque te dicen mil cosas. No sabe si el mejor es el Kahoot, o si me voy a 20 Meter, o si me voy más bien a un Miró. Ya uno no sabe si Padlet es la mejor opción, porque ya no se sabe. Ya no tenemos como esa claridad, porque esto hubo una explosión gigante de mil propuestas. Y ya también las personas de las organizaciones y afuera también están un poco saturadas. Están saturadas de tanto tema, ya la gamificación, que era algo tan espectacular. Entonces ya la gente dice, ya nada me sorprende, ya nada me ilusiona. Ya como que tantas opciones, decía por ahí un poeta, tantas opciones dan infelicidad. Porque cuando hay tantas, tantas opciones, ¿cómo hacer yo para diferenciar y decir cómo evalúo cuál es mi mejor opción? Por costo, por de golpe cobertura, de golpe por facilidad de aprendizaje, en fin. Ese es nuestro nuevo entorno digital, el entorno del paisaje, que cada vez que abrimos cualquier plataforma nos salen miles y miles de ofertas. Haga, haga, estudie, 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 haga, haga, estudie, estudie, estudie. Y uno ya no sabe a qué horas estudiar. De hecho, hay gente que cuando no tiene nada que hacer, dicen, no he hecho sino hacer cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Pero eso no solamente es a nivel de la oferta. ¿Ustedes han visto ahora la diferencia? ¿Notan una diferencia entre esos dos puestos de trabajo? Miren y verán, hoy también el entorno ha cambiado, venía cambiando. Esos de abajo son los escritorios que hoy empezábamos a ver dentro de las organizaciones. Era un computador y lo podía conectar en cualquier lado. De hecho, hay organizaciones que ni siquiera tenían puestos de trabajo definidos. Tenían unos módulos o unos muebles donde cualquier persona que necesitara trabajar ponía una silla y trabajaba y listo y se iba. De hecho, conozco organizaciones que su estructura de puestos de trabajo son unas especies como de robóticos. Unos asientos redonditos divinos. Entonces, yo me siento en el robot, me puedo mover por todo el piso, pero eso tiene Wi-Fi, tiene todas las conexiones que yo requiera. Puedo poner mi cartera, puedo poner e-mail y los puedo escoger del color que quiera y lo dejo en cualquier parte. Porque hoy la movilización, el tema de movilidad es un tema fundamental. Por eso hoy tenemos que entender que todo el proceso, como decía Martita, de digitalización, todo lo que se venía viviendo era algo como muy lento. Realmente COVID lo único que hizo fue empujarnos a esa piscina llamada digitalización. Y el problema es que nunca todos se alcanzaron a preparar. Entonces, algunos están así. ¿Y suena conocido? Bueno, es un poco de humor, pero esto es el teletrabajo para mucha gente. Esta fue su realidad. Porque no alcanzamos a prepararnos lo suficiente para poder apoyar a nuestra gente a adaptarse a esta nueva realidad en donde hoy no sabemos si fue que yo me llevé la oficina para la casa o fue que llevé la casa para la oficina. Porque ese límite no está tan claro, ¿saben? Porque finalmente hoy toda la gente de mi trabajo se entera cómo vivo. ¿Saben quién es mi marido? De hecho, algunos han pasado algunas situaciones un poco jocosas, ¿no? El marido que sale en calzoncillos con la toalla aquí caminando y pues no sabe que la señora está conectada con toda la gente de la oficina. Entonces, todas lo miran, ¡guau! ¡Qué maridazo! Y algunos no se han dado cuenta que es que el niñito tiene que llorar porque está en su casa. Entonces, ¿cómo ahogo al muchachito en la alberca? No puedo. Tengo que tener conciencia de que hay una realidad, una realidad del hogar. Y la digitalización nos debe ayudar para entender esa realidad, para poder desarrollar en las personas competencias digitales y ayudarlos a que esto no sea la realidad. ¿Cuál debería ser la realidad? ¿Algo así como esto de golpe? Y estos son los muchachitos que trabajan desde su cama. La cama hoy es importantísima. Pero para otras cosas, ahora se trabaja en la cama, así ven. Y ellos, estos son los ejecutivos. Y cuando entran a una reunión importante se ponen una camisa, pero lo demás sigue igual. De Chepa este muchacho está con pantalón largo. Usualmente los demás están hasta en pantalosillos. Y así no salen a sus reuniones. ¿Por qué? Porque la realidad de la nueva virtualidad y de la nueva digitalización está en la gente. Y esa es la diferencia. Esta es la gente. La gente con la que todas las personas que trabajen con temas asociados a talento humano, a gestión humano, a capital humano, tienen que entender y tener de presentes. Hoy, estas cuatro fundamentales generaciones conviven en los entornos organizacionales. Hoy, esta es la realidad de los entornos organizacionales. Entre ellas hay muchas mezclas. Digamos, podemos decir que hay muchas más formas de mirar las generaciones que hoy están presentes en los entornos organizacionales. Pero digamos que, en grueso, todavía hay baby boomers. Todavía existen personas nacidas en los 50, 50 y pico, que aunque estén pensionados, algunos se pensionaron. Otros no han querido pensionarse, pero siguen. Y, de hecho, muchos de ellos están en posiciones de poder porque ya son jefes y no se retiran porque son casi que los dioses dentro de la organización. Y, pues, están ahí. Son los mitos urbanos que van caminando en esas organizaciones. Ellos siguen ahí y son los consultores y son los asesores. Son todas esas personas que, finalmente, su mundo es un mundo que creció posterior a las guerras y posterior a muchas, no solamente a la Segunda Guerra Mundial, sino a muchas guerras. Y ellos se criaron bajo un concepto de carencias y de limitaciones. Porque, pues, finalmente, cuando uno está en guerra, nunca sabe si mañana va a comer. Entonces, estos baby boomers son personas que, usualmente, fueron educadas para permanecer en sus puestos de trabajo lo más que puedan. Entonces, ellos permanecen y permanecen y permanecen y permanecen. Y, de alguna manera, se aferran un poco a ese puesto de trabajo. Entonces, crecer y hacer crecer a su gente es un concepto que les cuesta, de golpe, un poco de trabajo. Porque, pues, más o menos yo voy creciendo aquí y yo como crezco, lo miden el crecimiento en término vertical, como haciendo dentro de la organización. Y en términos monetarios, cuanto más gano, cuanto más gane, más he crecido. Entonces, para ellos entender, este mundo digital cuesta trabajo. Sin embargo, ya están digitalizados. Porque el mundo COVID los obligó a los que faltaban a digitalizarse. Algunos desarrollaron, y es algo que van a entrar a ver ahorita las organizaciones, desarrollaron algunos de los nuevos trastornos organizacionales. El síndrome del tecnoestrés. ¿Por qué? Porque es que, por un lado, es reconocer que no sé. Y entonces, ¿qué estrés? No sé cómo se hace. ¿Qué tienes que hacer tal cosa? ¿Pero cómo la hago? O la angustia de, tengo tantas cosas por aprender a hacer. ¿Qué susto? ¿Cómo lo hago? O la angustia de sentirse que están viejos. Porque les pudo la tecnología. Son personas súper tradicionales a los que ven a los jóvenes con cierta precaución y con cierta desconfianza. Es que estos jóvenes no se ponen la camiseta, no son permanentes, no tienen una visión de futuro como nosotros. Ya entró a este cargo, mi hijito, aferrase a él, mi hijito, que ahí se pensiona. Son 30 años para pensionarse. Tranquilo, mi hijito, esos pasan rápido. O sea, tu vida es vivir rápido los 30 años para pensionarte. ¿Para qué? Punto de interrogación. Porque ahí es donde está la gente de desarrollo. Yo tengo que desarrollar la gente para que cree un proyecto de vida. Para que esos 30 años que va a estar conmigo, cada día sea mejor. Mejor quiere decir más personas. Quiere decir que desarrolle nuevas habilidades, que haga nuevos intentos por conocer nuevas fortalezas en su mundo. A ellos les cuesta trabajo. Les cuesta trabajo cosas como el reconocimiento, porque pues para eso le pagan, ¿no? Yo porque le tengo que reconocer y aplaudir y darle las gracias, pues a él le pagan, es para que haga eso. Si no, pues páguenmelo a mí, yo lo hago. Y pocos son estos personajes que todavía están en las organizaciones. No todos son así, pero todavía tenemos personajes baby boomers. Que todavía, obviamente, bastantes de la generación X. Esa generación que está en los 80s, ¿sí? Que son esa juventud, ¿sí? Que son los nacidos por años 60, los 80s. Que es una generación que la llamaron la de la guayaba, ¿no? Que es una generación que nació analógica. Tuvo sus hijos analógicamente. Se maduró y estudió todo sin computadores. O sea, sin digital, sin internet. Pero en sus primeros años de vida laboral, en graditos, le tocó hacer el cambio. Esta generación es la generación que ha tenido que, como dicen, comerse todos los cambios a palo seco. Porque esta generación era absolutamente, era absolutamente analógica y tuvo que ver, o sea, esta generación, así como los baby boomers, solo que los baby boomers, digamos que ellos no tienen que estar 100% en la digitalización. El tema es que ellos, hasta antes de COVID, tenían asistentes que les ayudaban con el correo, con el envío, con el no sé qué. Viene ahí mismo COVID y en un año tuvieron que aprender a digitalizarse solos, porque ahora tienen que entrar a un Zoom. Y todavía a algunos les cuesta trabajo. Es que no sé cómo compartir, es que no sé cómo hacer. Es que la pantalla no me da, es que el volumen no se me sube. Pues todavía les cuesta trabajo algunas cosas. Esta generación X es una generación a la cual le ha tocado vivir todos los cambios. No es lo mismo, y ustedes pueden hacer la prueba cuando terminemos el webinar. Ustedes le preguntan a alguien de la generación baby boomers, ¿cómo contestas un teléfono? Y ellos dicen así. Para ellos así es hablar por teléfono. La generación X hace esto. Nosotros decimos, me llamas, ¿no? La generación Y y los que vienen, los slow, ellos hacen así. Esto es hablar por teléfono. Porque nuestros dispositivos ya cambiaron. Si ustedes miran, esta generación X fue la que vivió y le tocó enfrentar los cambios. Es una generación que hoy está más o menos sobre los cincuenta y tantos años próximos a pensionarse, con una clara visión de yo sí, apenas me pensioné, chaonín, me fui. Entonces es una generación que como está próxima a pensionarse, en las organizaciones constituyen el mayor cuidado posible que debo hacer para desarrollarlos a ellos, pero en función de los otros y sobre todo el capital intelectual de la compañía. ¿Por qué? Porque esta generación se pensiona y se va. ¿Y quién viene? ¿A retrasarlos? La gente que yo desarrolle. Y por eso tengo que empezar a tener unos planes de sucesión muy claros, en donde estas personas ayuden a transmitir el conocimiento al interior de la compañía. Toda su expertise, su seniority, todo esto tenemos que ayudar a que eso se quede en la compañía, para que ellos puedan tener uso de su buen retiro rapidito. Estas personas, pues obviamente todo este conglomerado lo tenemos con nuestros niñitos de la generación Z, que es el grueso. Los ochenta, noventa que están en torno a los treinta y pico de años, treinta y cinco, treinta y siete, cuarenta años. Ellos sí son nativos digitales en la medida en que cuando nacieron, digamos que ellos no nacieron usando internet, sino nacieron al tiempo con internet. Es decir, internet nació con ellos. Ellos nacieron y en su primera infancia no tuvieron internet. Ellos no nacieron teniendo internet del mundo. Pero rápidamente se adaptaron porque pues llegó internet a los pocos ocho, diez años de su vida llegó el internet. Ellos son llamados nativos digitales. Ahí va. Ellos consumen, son los más consumidores, son consumistas impresionantes. Entonces son una generación en la cual fue muy consentida, fue criada por esos guayaberos, esa generación X. Y digamos que como esa X estuvo en la mitad entre los baby boomers y los Z, obviamente pues esto nos generó unos muchachitos en la generación Z, que son bastante insaciables. Entonces ellos son los que llegan y dicen, mira, yo ya estoy cansada, llevo mucho tiempo en esta compañía y yo ya quiero cambiar. Oye, llevo hace un año y por eso ya llevo mucho tiempo que estoy envejeciendo. Y no tienen problema en decir, chao, me fui porque aquí me envejecí. Ellos son personas que consumen muchas redes sociales. Son los que más consumen redes sociales. Y están ahí, pero ellos son un sándwich. Ellos hacen las veces del jamón y el queso del sándwich. Porque arriba tenemos los baby boomers y la generación X, pero debajo de ellos tenemos la generación Y. Es la generación de nuestros centenias. Realmente es la generación de los que llaman millennials chiquitos o los centenias, para diferenciarnos un poco de estos nativos digitales. Ellos son realmente personas que nacieron con internet a la vista. Ellos en su primera infancia alcanzaron a tener internet, puede que no libremente, porque pues internet todavía no estaba democratizado por costos. Y finalmente tuvieron la generación de muchos emprendedores. Es una generación que ellos dicen, me aburrí, ya me cansé de trabajar aquí. ¿Pero por qué? Te subo el sueldo, te me... No, la verdad es que me aburrí. Es que ahora quiero hacer galletas. Es que me fascina hacer galletas, entonces ahora quiero irme a hacer galletas. Ellos realmente, su mundo está puesto en la realidad tecnológica. Estas dos generaciones fueron las que más sufrieron con COVID, porque aunque estaban mucho más listas para aceptar el cambio tecnológico, no estaban preparados en todo su sistema emocional e interior para estos cambios. Por eso las empresas tienen que mirar cómo van a ayudar a que ellos terminen de desarrollarse y de adaptarse a todas estas nuevas realidades. Y dentro de estas nuevas realidades es que conectar con estos cuatro grupos implica unos nuevos desafíos. Ya no es igual que antes. Veamos, por ejemplo, ¿cómo conectamos? Lo primero es entender que el móvil, o sea, el celular, es lo más importante. Hoy en día todos tienen celular. En Colombia más del 95% de la población adulta tiene celular inteligente y en las empresas el 100% de las personas tienen un celular inteligente y tienen datos y si no tienen al menos los datos de Wi-Fi de su casa o de la empresa. Entonces el móvil es lo primero. Así es que la primera forma de conexión es a través del celular. Tengo que generar estrategias para capacitar, para hacer selección, reclutamiento, para hacer evaluaciones de desempeño, para hacer todos los temas de formación a través del celular, comunicación a través de un celular. Es fundamental, no hay nada que hacer. Es lo que todo el mundo tiene a disposición. Además en lo que estamos, ¿para qué hago carteleras que me cuestan mucho dinero? Tengo que aprender a manejar muchos recursos a través del móvil. El segundo, muy importante, es entender que hoy el marketing de contenidos es lo que consumen estas generaciones y estas personas dentro de las organizaciones. ¿Qué significa el marketing de contenidos? Lo convencional ya no funciona. Ustedes pueden poner a una persona, incluso baby boomer, a que vea la televisión y vea la televisión y le dice, mire, compre no sé qué, haga no sé qué. Y ellos lo me dicen, oye, si será bueno, porque ya desconfían mucho de la televisión. Porque como hoy la televisión está streaming y hay televisión por consumo, a ellos eso les genera ruido. Ellos siguen pegados a RCN y Caracol. Entonces lo que digan en RCN y Caracol, lo creen. Lo que digan por ahí en canales de otros lados, no es tan confiable. Pero les llega mucha información a sus celulares. No, mi hijita, es que yo compré esto porque es que ahí me llegó a mí que si lo quería, pues yo lo compré por eso. Son consumidores de contenidos de interés. Eso implica que yo tengo que generar dentro de la organización plataformas y aplicativos para generar contenidos para los colaboradores. Hoy los colaboradores son mis clientes. Tenemos que entender que desde gestión humana y desde el desarrollo de las personas, mi trabajo es hacer que esos clientes, que son los empleados, compren mis contenidos. Entonces tengo que generar contenidos mucho más guau, mucho más interesantes. Contenidos que realmente les interese y ellos quieran consumir. Estos boletines, estas carteleras, estas revistas corporativas, estos talleres tradicionales, eso ya no se consume. Eso, si lo obligan, lo hacen, pero eso es realmente más gasto que inversión. En cambio, lo que les llega por temas de juguemos en línea todos los empleados, lo que les llega a través de, por ejemplo, páginas que uno logre enlazar para que lean nuevos artículos y nuevas tendencias, les encanta. Escuchar todo lo que son. Mire, en el área tal, alguien va a contar su historia. Les fascina, les encanta. Hoy a la gente no le interesa saber cómo está COVID. Hoy les interesa escuchar historias sobre COVID. Y las historias buenas, las historias diferentes. Marketing de contenidos definitivamente es algo esencial. Tengo que conectar sabiendo que hoy los valores son fundamentales en este mundo digital. ¿Por qué? Porque hoy como nunca, el tema de valores y el tema ético se volvió fundamental. Porque hoy yo tengo que ser confiable y tengo que generar confianza. Porque hoy estamos en cuadritos. Antes el que estaba en cuadritos era Batman y Superman, ¿cierto? Eran los cómics que uno consumía. Ahora somos nosotros los que estamos ahí. Y por lo tanto, hoy tenemos que generar acciones que signifiquen que yo voy alineado a los valores de la compañía. Por eso hoy afuera, así como mis clientes consumen mucho más marcas asociadas a causas que a mí me interesen, ¿sí? O sea, yo consumo lo que a mí me interese. ¿Por qué tomo agua de una determinada marca? Porque esa marca le regala un porcentaje de las ventas a los niños pobrecitos de las escuelas para que puedan estudiar. Entonces, pues yo compro esa agua porque vale lo mismo que la otra. ¿Por qué? Porque siento que estoy aportando. Pero de la misma manera sucede al interior de la compañía. Yo tengo que hacer que la gente se adhiera al proyecto de la compañía porque siente que está aportándole y que esta compañía es importante afuera. No es solo lo que yo vendo y cómo nos va, es cómo aporto a la compañía y cómo mi compañía construye algo afuera en ese tejido social. Por eso es fundamental partir de los valores, hacer que la gente sienta que estamos aquí personas que sentimos, que lloramos, que nos damos el abrazo fraternal desde lejos, en cuadritos, que nos llamamos, que estamos generando nuevos vínculos porque esto es lo que está generando esta nueva realidad. Hola, hoy tenemos que entender que una imagen vale más que mil palabras. Eso es lo que decían antes, solo que hoy es real, porque hoy la realidad está aquí, en esas pantallas. De hecho, cuando han ido a las organizaciones, se están creando síndromes como el de la cabaña, el de los Bolton. Se habla de cómo la gente que está llegando a las empresas, llegan y lo primero que hace es estar nuevamente en su oficina y no saben socializar con nosotros. O sea, oficina a oficina se conectan vía Zoom porque finalmente nos cuesta trabajo. Entonces, tenemos que aprovechar todo lo que la tecnología nos da hoy para generar más impulsos y que la gente hoy entienda que lo que yo les puedo dar, lo puedo dar a través de fotos, videos. Hoy, por ejemplo, los carnets. Los carnets no son la foto, es a serio, sí que uno salía. Hoy la gente sale así en el carnet o sale, ah, ya sé, no, y se disfraza para el carnet porque es mi personalidad la que yo quiero tener en ese carnet. Hoy yo puedo generar ya no un buzón de sugerencias, sino una cabina, como decir una cabina donde yo entro y digo, puni, grabo un mini video. Mira, yo quiero no sé qué y lo de acá. Tengo que generar espacios de participación mucho más creativos para generar desarrollo en mi gente. Ya no es esos tradicionales foros, seminarios, no. Ahora tengo que generar espacios de participación diferentes. Tengo que utilizar piso, techo y paredes de la organización. Tengo que utilizar todo lo que yo tenga a mi servicio en recursos para lograr que la organización como tal me ayude, como tal sea un vehículo para poder lograr desarrollo. Compartir información. Hoy, como nunca, debemos contar cosas a diario. Por eso, internamente tenemos que crear muchos canales de información diferentes porque el desarrollo hoy se ve desde otra perspectiva. Se ve desde la perspectiva de los equipos de trabajo. Se ve desde la perspectiva de entendernos unos y otros. Entonces, los invito a que veamos siete retos digitales en esos procesos de desarrollo y aprendizaje organizacional. ¿Cuáles son esos primeros? El primero es que definitivamente tenemos hoy un gran reto en cómo vamos a empezar a hacer el reclutamiento de esta generación Z. ¿Por qué? Porque estos nomads, estos generación Z, estos niñitos centenial, ya no están consumiendo las páginas de empleo de antes. Y si yo quiero traerlos a mí y de una manera eficaz y quiero renovar mi nómina con lo mejor del mercado, voy a tener que aprender a hacer de una manera distinta ese proceso. Que tal vez ayer era un proceso poco mirado, poco valorado. Y hoy se convierte en la fundamental porque es la entrada de mi recurso humano, de todas las personas que van a ser parte de mi entorno laboral, tengo que saber a quién traigo y por eso es un proceso fundamental. El segundo es cómo vamos a digitalizar y a revolucionar esa experiencia al colaborador. Porque definitivamente ya los colaboradores no quieren trabajar. Ellos quieren experimentar día a día la felicidad de hacer lo que les gusta. Entonces, ¿cómo voy a hacer que trabajar se convierta en toda una experiencia? Algunas organizaciones han logrado cosas maravillosas. Y, por ejemplo, hacen por aplicativos como Isla Avatar. Y yo creo mi avatar y entonces yo me muevo y entonces yo voy, interactúo con la gente y voy a la otra área y voy a la de acá, estando en mi casa, pero generamos interacción. Revolucionar la experiencia al colaborador diariamente y hacer que él sienta que trabajar en esta compañía, ¡guau! Todos los días me sorprende y todos los días me genera cosas maravillosas. Es un gran reto. Lo tercero es cómo vamos a aprender a sacar mayor provecho de la Big Data. La Big Data no solo para el proceso de reclutamiento, sino para el desarrollo de desarrollo y aprendizaje de las nuevas competencias digitales. Porque definitivamente hoy, como vemos la situación, tenemos información valiosísima para poder hacer de estos procesos de recursos humanos algo que es fundamental para las compañías. Hoy las compañías saben que es muy costoso estar rotando el personal. Hoy sabemos que el ausentismo laboral es un indicador que genera huecos fiscales dentro de las organizaciones. Es muy costoso tanto la rotación como el ausentismo laboral, como cualquiera de los problemas asociados a todos los temas de estrés, de insatisfacción o de sentir que yo ya estoy born out. Todo esto hace que hoy Big Data sea fundamental para aplicarlo a los procesos internos de la organización. Y desde desarrollo, hoy tenemos que aprender a ver a nuestra gente, a nuestro público, que es toda la nómina, la plantilla, como mi mercado. Y tengo que saber exactamente qué piensa, qué siente, qué quiere, dónde vive, cómo vive, hacia dónde va, qué le duele, qué cambió, cómo estamos viendo hoy en día esto. Y no simplemente el trabajador número tal, sino tengo que ver es cómo está cambiando mi plantilla desde la perspectiva de la gente, qué están mirando y cómo están mirando, porque ahí es donde tengo la información fundamental para crear planes de desarrollo que permitan que la gente viva enamorada de su trabajo y de su empresa. Fundamental enfocarnos en la cuarta revolución. No hay nada que hacer. El mito humano de una cuarta revolución es realidad hoy por hoy. Esa cuarta revolución significa que hoy tenemos que entender que el mundo digital es una realidad. Empresas, sobre todo las pymes de las que nos hablaba Marta al principio, que creen que prohíbo el Wi-Fi en las oficinas y no les dejo consumo en redes sociales y prohibido el celular y prohibido el no sé qué. Eso ya pasó de moda. Hoy la realidad es que estamos en la era 4. Y la era 4.0 implica que estamos interconectados unos por otros. Tengo que saber que mis comportamientos inciden, impactan al vecino, impactan al de allá y que hoy estamos todos en la barca. Y esa barca, llamada organización, somos todos. A mí de nada me sirve decir, vea, se está hundiendo el lado derecho de allá de la barca, ¿no? Es que, si ven, es que como ellos no reman, se está hundiendo su lado. No, se hunde el lado de él, pero también se hunde el mío. Aquí nos vamos todos para el agua. Entonces, entender la cuarta revolución es uno de los grandes retos digitales que tenemos, porque la cuarta revolución solo la podemos entender desde y con el mundo digital. Fundamental, velar por los intereses de la gente. ¿Por qué? Porque hoy no es lo que quiere la organización. Hoy tenemos que promover muchísimo más todo un tema de cómo entiendo qué quiere mi gente, dónde tengo las alarmas para ver cómo estamos cambiando, cómo estamos mutando esta población. ¿Hacia dónde va? Porque es que si no, yo hago inversiones en planes de bienestar, de desarrollo, de capacitación, mil cosas, en cosas que a ellos no los van a impactar. Tengo que ir de lo que quieren, de lo que son, de lo que necesitan, hacia afuera. Y no mirar de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué me ofrece el mercado a ver qué les doy a ellos? No, parte de aquí sale a buscar al mercado. Entonces, cambió un poco también el camino, ¿no? Antes era, ay, mira, me dijeron que esto es buenísimo. No. Averigua qué necesita tu gente. Empezar a buscar algo que se adecue y satisfaga tu gente. Fundamental entender que hoy el autoaprendizaje es el camino de la formación. La gente hoy ir a talleres, ir a formaciones tradicionales no copia mucho. Va porque los obliga, pero eso que se les pega ya adentro algo, de golpe no tanto. Entonces, se convierte en un gasto, y un gasto costoso. Costoso para los resultados. Tenemos que aprovechar la digitalización. Pero ser muy creativos para salir de lo tradicional. Ya todo lo que era impactante el año pasado, este año es paisaje. Entonces, tenemos que aprender a hacer cosas distintas cada vez. Y entender que hoy la gente está hiperconectada. Y esa hiperconectividad hace que tengamos un mayor reto para destacarme dentro de toda esa hiperconectividad. Porque es un mundo de relaciones las que tienen ellos a través de Facebook, a través del Instagram, a través de mil cosas. ¿Cómo hago para estar yo ahí y ser participativamente visible y protagonista en mis empleados, yo como marca y como empresa? Y fundamental, obviamente, entender que hoy hay inteligencia artificial. Y no la podemos desconocer. Tenemos que integrar la inteligencia artificial dentro de los procesos de gestión humana. Y sobre todo, en los procesos de desarrollo humano. No hay nada que hacer, por más que intenten decir que no existe, existe. Y hoy es una realidad. Y ahí está la inteligencia artificial. Debemos volver la parte nuestra. Por eso, hoy, las competencias que buscábamos ayer ya no son las mismas. Ya que la gente me diga, mire, es que yo soy muy chévere, porque yo trabajo de equipo, soy un gran líder. Lindo, pero las competencias cambiaron. Hoy mis competencias blandas y mis competencias duras ahí están. Pero hoy tengo que salir a buscar gente que tenga competencias digitales. O tengo que desarrollarle a la gente las competencias digitales. Aquí pusimos algunas de las competencias digitales que hay. Habrán más. Algo fundamental. Hoy cualquier persona debe aprender a manejar para hacer un análisis del Big Data. Hoy tenemos que saber manejar programas de Scrum. Hoy tenemos que saber manejar programas de inteligencia. Ay, perdón. Antes apagué. Ya. Perdón. Debemos aprender a manejar el Big Data a favor nuestro. El marketing digital. Todo lo que hagamos en nuestra vida es marketing. Incluso dentro de nuestro hogar, marketing. ¿Quién se queda con el comedor y quién se va a trabajar al estudio? Marketing. ¿Quién define qué vamos a almorzar? Marketing. ¿Cómo hacer programas internos para definir cómo vamos a celebrar este año el Día de la Madre? Si todo el mundo está por allá, les vamos a mandar un regalo, les vamos a mandar algo, no podemos hacer ninguna reunión. Marketing. El marketing digital implica cómo voy a aprovechar las redes sociales, cómo voy a aprovechar las plataformas que me da el mundo digital para hacer cosas diferentes, para llegar a cada persona dentro de la organización y desde ahí sembrar en cada uno de ellos esa semillita para que cada persona cada día sienta que su trabajo lo engrandece como persona, como profesional. La robótica y la inteligencia artificial hoy dejó de ser el pánico de todo el mundo. Van a traer los robots, auxilio, nos echaron a todos. Mentira, ya se dieron cuenta que no, porque ¿quién maneja los robots? Yo no puedo desgastar gente haciendo cosas que puede hacer un robot. La lógica es, yo uso a la gente para lo que no pueden hacer los robots, pensar por sí mismos, autogestionarse, crecer, ser innovadores, ser creativos. Eso es lo que viene la nueva realidad organizacional. Yo tengo que desarrollar en las personas la capacidad de pensar. El hacer cada vez está pasando a mucho más inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial necesito la competencia número uno. Aprender a leer lo que procesan las máquinas. Si no, no me sirve de nada tener un robot que saque datos por minuto. Fundamental, aprender el desarrollo e implementación de los blockchains. No hay que hacer hoy toda la parte de crear todas esas cadenas de trabajo y todas esas cadenas del blockchain. Cómo muevo mis bloques, mis cadenas de bloques, para que la organización pueda ser adaptable, flexible y rápidamente movilizable. Según los entornos a los que tenga que desafiar, a los que tenga que enfrentarse en los desafíos del mercado, los tengo que aprender a hacer indiscutiblemente. El coworking finalmente se volvió algo más que una realidad. Ayer el coworking era como medio exótico y se veía como pobrecito no puede pagar un alquiler. Hoy coworking se volvió algo fundamental. ¿Por qué? Porque hoy las empresas, si ustedes miran, están reduciendo sus edificios porque el edificio y la propiedad horizontal es muy costosa porque primero me pega a mi índice de vida y es un índice que me puede pegar duro. Segundo, porque cuesta dinero. No solo pagarlo y tenerlo, sino pues un edificio no me produce plata. Entonces, yo el edificio ya lo compré, ahora me toca mantenerlo, entonces me produce gastos. Cuando yo no necesito la gente aquí sentada, yo necesito la gente ejecutando tareas de golpe en su casa y viniendo a pequeñas reuniones en donde hagan, en un coworking, puedan varias personas reunirse de manera organizada o aleatoria. Entonces, los espacios de coworking hoy implican nuevas habilidades de tipo social porque es que la oficina en la que yo me sentaba en mi escritorio, mi computador, mi teléfono murió. Hoy llego a una tabla con una conexión en la que veo gente distinta todos los días, en donde veo gente diferente, veo procesos distintos. Pero además el coworking nos lleva a otras situaciones en donde empezamos a trabajar colaborativamente en empresas que trabajan por procesos de proyectos más que en unidades de trabajo. Hoy hablamos de proyectos y entonces yo puedo estar asignada a cinco proyectos distintos y tengo que aprender a moverme con unas habilidades de tipo social totalmente distintas a las que veníamos acostumbrados. Fundamental que dentro de las nuevas competencias se desarrolle la capacidad de hacer aplicaciones móviles. Ah, pero es que yo soy psicólogo, yo no tengo nada que ver con eso. Ah, yo soy comunicadora, menos que tengo que ver con eso. No, señores. Todos tenemos que aprender a desarrollar aplicaciones móviles. Puede que yo no desarrolle la aplicación, pero tengo que tener la capacidad de verla, de diseñarla en un papel. ¿Qué me gustaría que hiciera la aplicación porque si no, ¿cómo la mando a hacer? Simple. ¿Cómo mando a hacer algo que no sé cómo meterlo? Hoy en día uno dice, ¿cómo organizo una fiesta si nunca he ido a una fiesta? Entonces, no me imagino cómo moverme. Eso nos toca aprender. ¿Qué debo hacer por una aplicación móvil? ¿Cómo me gustaría que se viera la pantalla? Ciberseguridad es una nueva y es la más reciente de las competencias y es que tenemos que tener gente experta en cómo generar ciberseguridad. Saber que yo no puedo tener en todas partes, decir sí, 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 compre, 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 entrar en todas partes, poner mi tarjeta de crédito abierta en todas partes, que no debo combinar mi correo de empresa con mi correo personal. En fin, hay todo un modelo de ciberseguridad que exige una competencia digital diferente. La gamificación y todo el desarrollo de inteligencia colectiva. Hoy nos hemos dado cuenta que mientras yo pienso, otro está ejecutando lo que yo estoy pensando. Entonces, aquí es como dicen en fútbol, el que piensa, el que no hace goles, los ve a hacer. Hoy hemos entendido que todos estamos conectados y necesitamos generar inteligencia colectiva. Por eso el co-working es tan importante, porque hoy necesitamos que las áreas, aún las más raras y diversas, se junten a trabajar juntos, porque en esa diversidad genera una inteligencia colectiva que permite hacer cosas distintas. Y definitivamente la gente hoy quiere hacer las cosas diferentes. Hoy todos quieren hacer las cosas distintas. Entonces, hoy queremos jugar, hoy queremos divertirnos, hoy queremos que las experiencias nos llenen de vitalidad y de energía. Por eso, gamificar, o sea, convertir en algo mucho más novedoso y experiencias mucho más creativas. Cualquier forma de trabajo es una competencia que tenemos que desarrollar. Y finalmente tenemos que aprender a usar el social networking. No hay nada que hacer. Hoy todos tenemos redes sociales y en las redes sociales se consigue todo. Hoy en día uno ni se toma la molestia de entrar, perdónenme, a internet, a buscar, a comprar. Uno entra a Facebook y pone, ¿alguien sabe dónde compro esto? Y frum, diez respuestas y no se movió. De hecho, se lo mandan a su casa sin necesidad de moverse a ningún lado. Esto es lo que yo les quería contar. Hay unos retos inmensos, pero bellísimos, bellísimos. Y hoy las organizaciones han entendido que el desarrollo organizacional, la gestión del talento humano, crear capital humano, cuidarlo y crecerlo, es una prioridad de la organización. Hoy nos movemos desde ahí. Por mi parte no me resta sino decirles que espero que esto les haya generado muchas inquietudes y que hayan dicho, guau, y yo el que estoy. Porque hoy estamos para desarrollarlos de una manera diferente. Martica, mil gracias a todos. Bueno, agradecemos a nuestra conferencista invitada por lo provechoso que ha resultado el abordaje de esta temática. Y a continuación nos invitamos a hacer sus preguntas o comentarios sobre este tema. Bueno, yo voy a iniciar con una primera pregunta, Sandra. Cuéntanos una experiencia que tenga que ver con el tema de gamificación en desarrollo organizacional. ¿Cuál puede ser? Mira. Puede ser una básica, una chiquitica sencilla. Para que vean que no tiene que ser algo exótico. Yo necesito que la gente entienda que debemos reciclar papel, por ejemplo. Que debemos, less paper, pero que tenemos que reciclar el que da. Y para eso necesitamos que el papel esté perfectamente plano, ¿no? Porque si no, no sirve para reciclar. Cuando lo ponen así en bolita y lo botan, ya no sirve. Pues bien, ¿qué mejor que crear un juego? Y es, yo creo un árbol, una figura de un árbol, y la gente va y bota el papel ahí, pero tienen que caer las hojas perfectamente puestas. Y entre todos, reciclando ese papel, o sea, todo el papel que sirve para reciclar, va subiendo. Y voy haciendo la medida de, wow, llevamos medio árbol salvado. Ya llevamos hasta que se llena, se vende ese papel y es un árbol que hemos salvado. Puedo hacer, estepse, hacer, por ejemplo, una rayuela. Una, ¿cómo es que le decimos acá? La que uno salta, la rayuela. La golosa. La golosa. Puedo crear una golosa con los valores de la organización. Entonces, la gente, es irremediable. Ustedes van caminando y ven una golosa, no hay nada que hacer. Tienen que abrir y hacer. Puedo crear una ruta en donde pongo piecitos. Entonces, aquí pongo un pie, aquí el pie izquierdo, aquí los dos pies. Aquí pongo dos izquierdos, entonces me toca saltar dos. Aquí necesito caminar para la derecha. Y es irremediable. La gente sigue los pasitos que yo les doy. Y es una forma de estar viendo cómo tengo que coordinar y me ayuda. Puedo hacer, puedo crear juegos de cartas, muchos juegos de cartas. Puedo crear juegos de cartas de valores y regalárselos a las organizaciones. Y uno dice, ¿eso es carísimo? No. Yo puedo sacar juegos de cartas para 100 unidades en alrededor de 4,500 pesos en juego. Entonces, puedo generar cartas que la gente cuando juega a las cartas, pero está viendo su organización, su marca, pero está viendo el mensaje que yo le estoy enviando. Puedo generar juegos de tableros. Tableros gigantes y la gente va y juega a tableros. Una experiencia que tuvimos muy linda se tuvo con Home Center. Todas las tiendas a nivel nacional necesitaban aprender cuáles eran las competencias para atención a servicio al cliente, cuál era toda esa parte de lo que era la vocación de servicio al cliente. Y se hizo un juego maravilloso gigante. La gente jugaba con las competencias de servicio. En una competencia. Salió bellísimo. Se jugó 6,500 veces en un año. Porque se repartió a todas las tiendas a nivel nacional. Y todos los días jugaba la gente. Porque les encantaba. Y jugaban los equipos. Entonces, hoy juegan los cajeros versus los directores. Mañana juegan. Y todo el mundo iba a ver quién iba a ganar en el juego. Se juega con tarjetas y muchos retos. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedo hacer, comprar dispositivos como VitriPox. Que son experiencias ya probadas. Que son experiencias de aplicativos en celulares. Entonces, la gente juega aquí. En el celular. Hay mil cosas. El que necesite, escribe y les damos ideas. No hay problema. Claro que sí. Muchas gracias, Sandra, por tan excelentes ejemplos. Bueno, voy a leer un comentario de nuestros participantes. Cordial saludos a todos. Creo que nuestra generación tiene una tarea muy importante para con los que viven. Y es prevenir que dependamos emocionalmente y físicamente de la tecnología. Prevenir el sedentarismo extremo. Y creo que esto también va mucho más. Esto va también para las empresas. Ya que pasamos gran parte de nuestras vidas conectados a la tecnología en este momento. Divino. Y ahí te voy a agregar algo. ¿Qué es mejor que la gamificación para ayudar en eso? Yo puedo crear una alarma en la gente y decir, cuando salga, aún dentro de las casas, una alarma. ¡Pum! Sale el muñequito X. No sé qué nos inventamos. Y es un momento en que tú dices, tienes que ir a tomarte un vaso de agua en este momento. Todo el mundo, esté donde esté, tiene que ir a buscar y tomarse un vaso de agua. Entonces, pues, muy pocos estarán en la cafetería. El resto les tocará salir. Tienes dos minutos para hacer. Entonces, el que esté muy lejos, ojo, tiene que hacerlo. Entonces, podemos hacer divertida la experiencia. Chévere. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por participar. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por los programas de especialización en desarrollo organizacional y procesos humanos y la especialización en gerencia del talento humano. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar en las conferencias que hemos preparado especialmente para ustedes durante estos tres días. Entonces, les recuerdo, desde el día de hoy hasta el día 15 de abril, tenemos una serie de conferencias muy interesantes y están muy cordialmente invitados. Voy a colocar en el chat la agenda de nuestras conferencias para que nos puedan seguir en cada una de estas. También quiero indicarles a todos nuestros participantes que si desean alguna asesoría personalizada en estas especializaciones de desarrollo organizacional y procesos humanos y gerencia del talento humano, pueden conectarse con nosotros a través de estos links de los cuales automáticamente los lleva a nuestras agendas, tanto de la agenda de José Campillo, que es el coordinador de la especialización en gerencia del talento humano, y Marta Ramírez, su servidora, que es la coordinadora de la especialización en desarrollo organizacional y procesos humanos. Bueno, ya para terminar, quiero que Luis me colabore con un video que queremos que todos puedan visualizar, que es un video de nuestra área de financiamiento estudiantil, quienes nos quieren invitar para que todos los participantes conozcamos las modalidades de financiamiento estudiantil. Entonces, Luis, colabórame con este video, por favor. Listo, Marta, ahí está el video. ¿Sí tiene el audio? No se logra escuchar bien. Te agradezco si es posible colocarlo nuevamente. ¿Ah, sí? ¿Ya se oye o no se oye? No, no se oye. No, no se oye. Es guiarte para que logres dar inicio y culminar exitosamente tu posgrado en Uninor. Bueno, voy a colocarlo desde el comienzo. Muchas gracias. Bienvenidos a la Oficina de Financiamiento Estudiantil. En la OFE, seremos tus aliados en la selección de la alternativa de financiación que mejor se ajuste a tu realidad financiera. Nuestra misión es guiarte para que logres dar inicio y culminar exitosamente tu posgrado en Uninorte, siempre velando porque tengas finanzas responsables. Si deseas conocer todas nuestras alternativas de financiación, contáctanos a través de nuestros canales digitales y con gusto te atenderemos. Así que toma nota de todos los medios que hemos dispuesto para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y formula tus preguntas aquí. Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter como OFE Uninorte. O si prefieres, accede a nuestro chat en línea en www.uninorte.edu.co barra inclinada OFE Postgrados. Asimismo, te invitamos a conocer nuestra sala de atención express. Accede a ella ingresando a www.uninorte.edu.co barra inclinada OFE. También puedes agendar una reunión en una fecha y horario específicos ingresando a www.uninorte.edu.co barra inclinada OFE Postgrados. En tu correo recibirás confirmación de la reunión y el enlace de la misma para que ingreses a la asesoría en la fecha seleccionada. Estudiar lo que quieres está en tus manos y nosotros estamos aquí para ayudarte a hacer lo posible. Bueno, muchas gracias Luis. Excelente video. Uninorte está participando en cada una de estas actividades durante esta semana. Y también los invitamos a seguirnos en cada uno de estos espacios. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Sandra, muchísimas gracias por tan excelente conferencia y tan interesante tema que nos trajiste en el día de hoy. Bueno, ya para finalizar, le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como arrobauninorte.co. Muchas gracias por su participación y feliz tarde. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.